Sé que te vi, solo una vez, y con tu magia pude comprender que junto a ti siempre estaré, aunque después de ser que te encontraré Te descubrí, más de una vez, y con tu voz tan dulce me iros en él Tanto cantaba, tanto escribí, y ahora sé que todo era por ti Y siento miedo, que tú no seas verdad en sus sueños Y de verdad despertar una promesa de amor, nunca se debe cambiar Estamos juntos ríos, hasta el final Somos ríos, hasta el final Nada en mitad nos separará Somos ríos, hasta el final Dígate un pan, tu vida nos cambiará Somos ríos Como llegaste a mí, y ahora sé Como dejarte la sangre de aquí que estén Que estás aquí, y aquí estaré Sintiendo esto por primera vez Te descubrí, más de una vez, y con tu voz tan dulce me iros en él Tanto cantaba, tanto escribí, y ahora sé que todo era por ti Siento miedo, que tú no seas verdad en sus sueños Y de verdad despertar una promesa de amor, nunca se debe cambiar Estamos juntos ríos, hasta el final Somos ríos, hasta el final Somos ríos, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos ríos, hasta el final Y el tiempo nunca nos cambiará Somos ríos Y nada y nadie nos separará Y tengo miedo que eso llegue al final Y el tiempo nunca nos separará Y el tiempo nunca nos separará Que no me movran ya El tiempo nunca nos separará Somos tú y yo, hasta el final, y nada y nada nos separarán Somos tú y yo, hasta el final, y el tiempo nunca nos cambiarán Somos tú y yo, siempre tú y yo, somos tú y yo, siempre los dos Somos tú y yo, siempre tú y yo, somos tú y yo, siempre los dos Somos tú y yo, somos tú y yo Gracias